Las proteínas son los robots de la vida, las ejecutoras de las funciones, los sillares de nuestra construcción. Nuestro organismo las fabrica a partir de la información de los genes. Pero ¿cómo se traduce la información en función? Descifrar el código no fue una tarea fácil porque se trata de moléculas complejas, como si fuera un collar de perlas. En el caso de las proteínas, las perlas corresponderían a los 20 aminoácidos, mientras que en el caso de los ácidos nucleicos serían 4 las bases que lo forman. El español Severo Ochoa, en 1959, después de recibir el premio Nobel, quiso encontrar el código que relacionaba estos dos tipos de molécula, el que lleva la información y el que la ejecuta. Hablando con unos colegas, idearon cómo podían deducir qué combinación de nucleótidos correspondía a cada aminoácido, es decir, el lenguaje de nuestra herencia. Nirenberg y Corana empezaron por probar un ácido nucleico que había preparado Ochoa y estaba formado por un solo nucleótido. Según su hipótesis, deberían obtener una proteína formada por un solo aminoácido. Y así fue. Tras la incubación, en uno solo de los tubos hubo resultados, el que contenía el aminoácido fenilalanina. Así, se empezó a descifrar el código genético. ¿Pero cómo es este código genético? Las palabras con que el ácido nucleico portador de información codifica los aminoácidos que componen las proteínas funcionales tienen que ser de tres letras. Cada serie de tres nucleótidos corresponde a un aminoácido. Según el experimento de Nirenberg y Corana, cuando las instrucciones del ácido nucleico formado por tres bases iguales es uracilo, 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 la respuesta es fenilalanina. Los otros aminoácidos son sintetizados por combinaciones diferentes de cuatro nucleótidos tomados de tres en tres. Los aminoácidos se alinean hasta formar proteínas con mil y hasta diez mil de ellos, todos siguiendo el mismo código. Es posible que el código genético quedara establecido hace tres mil millones de años. En cualquier caso, seguro que quedó establecido con las primeras bacterias y todos los seres vivos lo compartimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!